Música Música Salva el pueblo que temido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó, cuando el médico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Música Música Hola niños y niñas, que alegría de que hayan amanecido bien. Hoy será un día muy divertido porque vamos a aprender muchas cosas nuevas. Junto a los padres que son la pieza fundamental de este proceso que siempre nos acompaña. Y no se diga más, vamos a iniciar con esta gran aventura. ¡Comencemos! Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor, porque en la clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora! El momento llegó, ya voy a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y que chulo es aprender. Y voy a crecer y veré la mejor, porque en la clase jugaremos a aprender. Ya llegó la hora de aprender, ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que no falte, llena de huesitos. Hoy tenemos mucho contenido para ustedes. Vamos a trabajar lo que son los nombres largos y los nombres cortos. También vamos a aprender a elaborar rompecabezas, ustedes desde su casa, y nosotros desde aquí les vamos a instruir cómo hacerlo. Pero también necesito que busquen muchos vasos, porque vamos a crear una gran torre para trabajar en equipo. Así que, ¿estamos listos? ¡Adelante! Lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Él vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos. ¡Debe de marcharse! Mantérenos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. ¡A lavarse las manos, niños! ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien tus mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerde, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante. ¿Cuánto hemos aprendido en este momento? Sé que ustedes están ahí preparados con mami y papi, listos para esta otra actividad. Vamos a trabajar lo que es el nombre corto y el nombre largo. Mi nombre, por ejemplo, es Tía Carmen. El tuyo, ¿sabes cuál es? Pues hoy lo vamos a conocer a través de esta actividad. ¿Estás listo? ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, hola niños, llegó Firulay. Hola, qué bueno que estamos aquí en otro consejo más de Firulay. Bueno, los que quieran me pueden llamar Firu. Ese es mi nombre, Firulay. Todos los que me están viendo, seguramente, pues tienen un nombre. Uno será Ramón. Le podemos decir Ramoncito. Otro se puede llamar Freddy. Le podemos llamar Fred. Hay niñas, niñas que se llaman Ruth. Y le podemos llamar... Bueno, le podemos llamar Ruth, da igual. Pues sí, esos son nuestros nombres. Todos tenemos nombres. Todos, 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 todos. Así, podemos llamar a una persona y hacer que venga esa persona. Si no, vendría otra persona. Y cuando tú quieres que venga una persona, la tienes que llamar por su nombre. Por ejemplo, bueno, aquí no hay nadie porque me dejaron solo. Pero si yo llamara a la tía Carmen, pues vendría la tía Carmen. Y si yo llamara a la tía Raisa por su nombre, que el nombre es tía Raisa, entonces vendría la tía Raisa. Porque si no tuviese nombre, tú llamas a... Oiga usted, y puede venir cualquiera. Tenemos que tener un nombre. Y los nombres son nombres propios. A veces hay amiguitos que tienen el mismo nombre. Pero no importa. Todos tenemos que estar conformes con nuestro nombre. Yo me llamo Firulay. Pero todos me pueden llamar Firu. Pero solo los niños. La gente grande que me llame Firulay. Bueno, hoy aprendimos lo que son los nombres. Así que ya lo saben. Pueden platicar con su papá. Porque papi y mami también tienen nombres. Papi, mami, tía, abuelo, abuela. Pero ellos también tienen nombres. ¿Por qué no le preguntas a tu papi? Papi, dime cuál es tu nombre. Mami, dime cuál es tu nombre. Y así, pues lo llamamos por un nombre. Bueno, que conste que a mí me gusta más que a papi y mami le digan papi y mami. Es más chulo. Es más simpático. Es más cariñoso. Bueno, a ver, que ya estoy hablando mucho. Nos vemos en otro consejo de Firulay. ¡Hasta luego! Bye, bye. Bye. Adiós. Chao. Arrivederci. Me voy a dormir. Recuerda mi nombre. Mi nombre es tía Carmen y el de ella es tía Raisa. Es muy importante tener un nombre. Claro que sí. Tenemos derecho a tener un nombre porque no hace único. O sea, tía, que todo el mundo tiene un nombre. Claro que sí. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar y te llaman tía Carmen. Tú de una vez volteo porque sabes que es a ti o profe Raisa o tía Raisa. Y de una vez yo volteo y digo, ay, es a mí. O también, cuando yo compro un cuaderno, yo le pongo mi nombre para que todo el mundo sepa que ese es mi cuaderno y me pertenece. O sea, tía, tú me estás diciendo que mi nombre es mío de mi propiedad y a todo lo que yo le pongo nombre lo estoy identificando. Exactamente. Y ustedes identifican sus pertenencias. Con sus nombres, creo que sí, tía. Yo tengo una cancioncita de los nombres. ¡Guau, tía! Se llama Juan Paco Pedro de la Mar. Juan. ¿Tía qué? Juan Paco Pedro de la Mar. Todos los niños se lo saben y tú no te lo sabes. Pues vamos a cantarla. Vamos. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así y cuando yo me voy me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. ¿Qué pasó? ¿Cómo que le dicen al pasar? Claro, porque cuando a ti te llaman, él voltea y dice la, 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 la. Ah, yo pensé que como tú me estás cantando la canción, me dicen lo que soy. Soy yo. Vamos otra vez. Ayúdenme chicos allá en casa. Juan Paco Pedro de la Mar. Una, dos y tres. Juan Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así y cuando yo me voy me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. O sea que es al pasar, tía. Muy bonita canción. No sé si tú te has fijado que es un nombre largo, Juan Paco Pedro de la Mar. Muy largo, tía. Tiene Juan. Juan Paco Pedro de la Mar. Guau, tía. Y mi nombre se escucha tan cortito. Tía Raiza. Tía Carmen. Guau. Juan Paco Pedro de la Mar. Ustedes identifican su nombre. Pero le traigo una sorpresita. Aquí yo tengo una bolsa misteriosa. Una sorpresa. ¿Qué creen que habrá ahí? Cha, 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 cha. Ahora vamos a aprender sobre los nombres largos y los nombres cortos. Tía, a mí me encantan las sorpresas. Claro que sí. ¿Y qué me tienes ahí adentro? Bueno, ahí yo tengo nombres largos y nombres cortos que los niños me van a ayudar a clasificarlo. Entonces, ¿qué te parece si sacamos el primer nombre? Bien, tía. El primer nombre es Nicole. Nicole. Hola, Nicole. Hola, Nicole. ¿Cómo están? Yo sé que hay muchas Nicole aquí. Guau. Entonces, yo necesito que ustedes me ayuden a contar a ver qué tan largo o qué tan corto es el nombre de Nicole. ¿Me ayudan a contar? Vamos. Ok. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco letras tiene la palabra Nicole. Nicole. Muy bien. Ahora, yo lo voy a colocar de este lado donde van a estar los nombres cortos. ¿Qué le parece si sacamos otros? A ver, ¿qué tenemos aquí? Tía, ¿y tú crees que los niños nos están ayudando a contar? Claro que sí. Porque yo te estoy ayudando, tía. Sí, claro que sí. Ellos nos están ayudando a contar. Aquí tenemos otro nombre, pero este nombre se ve muy largo. Pero está muy lindo, tía. ¿Tú crees que será largo? Vamos a contarlos. Me ayudan niños a contarlos. ¿Ustedes creen que es un largo o es corto? Vamos a ver. ¿Me ayudan a contar? Aquí dice Ana Celeste. ¡Hola, Ana Celeste! Vamos a contar. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Cuántas letras tiene ese nombre? ¡Diez! ¡Wow! ¡Qué largo! ¡Wow, tía! Yo te ayudé a contar, tía. Solo que no lo dije en voz alta. Fue que yo lo estaba contando calladito, calladito. ¡Ah, no te preocupes! ¿Qué le parece si sacamos otro nombre? Sí, ¿te parece? Pero ustedes, niños, díganlo bien alto junto con mami y papi. Cuenten con nosotros. Aquí tenemos otro nombre. Y este es de Carlos. ¡Hola, Carlos! ¿Me ayudan a contar, niños? Vamos a ver cuántas letras tiene la palabra Carlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis letras tiene la palabra Carlos. ¡Muy bien! Lo están haciendo. ¡Genial! Entonces, ¿cuál es más corto y cuál es más largo? ¿Carlos o Ana Celeste? Tía. Ana Celeste tenía... Diez letras. Diez letras. Y Carlos tiene... Seis letras. Pues entonces, Carlos va de este lado. ¡Muy bien, niños! Lo felicito. Lo están haciendo muy bien. Vamos a sacar la otra letra. Aquí tenemos otra palabra. ¡Miguel! ¡Hola, Miguel! ¡Qué gusto saludarte! ¿Qué tal si me ayudas a contar cuántas letras tiene tu nombre? Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiene la misma cantidad de Carlos. ¿Es verdad? Sí. ¡Wow! ¡Qué chulo! Son diferentes, pero tienen la misma cantidad. O sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Corto! ¡Muy bien! Lo vamos a colocar aquí y vamos a sacar nuestra próxima tarjeta. Aquí tenemos a... Miguelina. ¡Hola, Miguelina! ¿Me ayudas a contar? Muy bien. Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve letras tiene la palabra Miguelina. ¿Dónde creen que... ¿Dónde ustedes creen que va? ¿Son en los nombres cortos o en los nombres largos? Yo sé. En los nombres cortos. No, tía Carmen. ¡Wow! ¿Y dónde va? Vamos a preguntarle a los niños dónde ustedes creen que va. Muy bien. En los nombres largos. Muy bien, tía. Ellos saben mucho, tía Carmen. Sí. Porque Ana Celeste tiene diez y Miguelina tiene nueve. Muy bien. Y vamos a sacar nuestra última tarjeta que es de José Manuel. ¡Hola, José Manuel! ¡Qué gusto saludarte! ¿Qué tal si me ayudan a contar? Iniciamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ya ustedes saben dónde va. Muy bien. En los nombres largos. Aquí tenemos entonces tres nombres cortos y tres nombres largos. ¿Me ayudan a recordar los nombres? Tenemos a Ana Celeste, Miguelina, José Manuel, Nicole, Carlos y Miguel. Excelente, tía. Tenemos nombres largos y nombres cortos. No importa si tu nombre es largo o corto. Lo importante es que sepas que tienes derecho a un nombre. Así es, tía Carmen. Pero ¿sabes algo, tía Carmen? No. Que esta actividad la pueden practicar en casa con ayuda de sus padres. Solamente tienen que pedirle a sus padres que les recorten algunos nombres largos y cortos, ya sea del periódico o de revistas, para que puedan clasificarlo. Así que ya ustedes saben, niños, que deben ensayar todo lo aprendido. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas, desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita, porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. Guineíto, galletitas, un bolito de juandules. Pero a mí, a Firulá, y lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita, porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi merendita. Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachu. Sí, ya. Todos a merendar. Qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, ¿eh? Acuérdense. Se lo dicen, Firulá. Chicos, una pausa y luego continuamos con el contenido de hoy. ¡Gracias! 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 Nuestra vida está llena de lugares, lugares mágicos. Eso es donde afianzamos nuestra identidad, nuestra confianza. Y donde aprendemos valores como la amistad, la democracia, el respeto. Y sobre todo, donde aprendemos a participar. Para desarrollar un espíritu crítico que nos convierta en adultos libres. Porque si aprendemos a dialogar como iguales, a compartir y a vivir la vida con amor, nos convertiremos en personas fuertes y con alas. Para superarnos a nosotros mismos y alcanzar, a lo largo de nuestra vida, cualquiera de nuestros sueños. Participando juntos hacemos escuela. Participando, hacemos un mundo mejor. Descárgate nuestra guía y te enseñamos cómo. Mis queridos niños, aquí estamos otra vez. Seguimos divirtiéndonos, seguimos trabajando y seguimos construyendo, pero con tu ayuda. Y junto a mami, a papi, tía, abuela y toda la familia. Porque esto es un trabajo juntos. Hoy les tenemos lo que es el rompecabezas. ¿Sabes lo que es un rompecabezas? Quizás en casa tienes alguno. Si no, no te preocupes, que vamos a trabajar juntos. ¿Verdad que me vas a ayudar? ¿Verdad que sí? Yo estoy segura. Porque ustedes, junto a nosotros, hacemos un gran equipo. Así que si ya estás listo, vamos a comenzar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? ¡Y amiguitas! ¡Bien y bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están todos bien en sus hogares! ¿Y tú cómo estás? ¿Yo estoy bien? Yo también. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Hoy vamos a hablar del trabajo en equipo. Ajá. Sí, el trabajo en equipo es muy bueno. ¿Por qué? Porque todos colaboramos y ponemos nuestro granito de arena. ¿Cómo así? ¿Vamos a cargar arena? No, ¿cómo que vamos a cargar la arena? Dejiste poner un granito de arena. No. Por ejemplo, en un juego de pelota, te tiran la pelota, tú la bateas. Sí. La primera base la agarra. Sí. Está trabajando en equipo. Oh, ya, el equipo de pelota. Y se puede trabajar en equipo en la casa. Claro que se puede trabajar en equipo. Por ejemplo, tu mamá cocina. Sí. Tu papá pica los plátanos. Sí. Y yo ayudo también. Están trabajando en equipo. Ah, qué bueno. ¿Y las tareas de la escuela? Sí. Los profesores les gusta poner clases en grupo. Oh. Por eso es que ponen esas clases en grupo. Sí. Para que los niños, cada uno aporte su granito de arena. Sí. Oye, a mí me pusieron una tarea el otro día donde yo tenía que clasificar los colores. Y era entre equipo. Y nos reunimos un grupito de amigos. Así mismo. No te acuerdas. Lo identificábamos. Sí, entre todos. Exactamente. Yo me encargaba de buscar todas las piezas que eran azules. Exacto. Y otro amiguito las rojamos. Sí, sí. Yo me recuerdo que el amiguito tuyo me preguntó dónde estaban las verdes. Exacto. Entonces, eso es trabajar en equipo. Exactamente. Oh. ¿Tú sabes cómo me gusta jugar a mí? ¿Qué más? Buscando el tesoro. Sí. Mami, mami esconde algo en el patio y entonces entre los amiguitos buscamos el tesoro. Así mismo. Y en equipo logramos siempre saber dónde están. Se logran las cosas trabajando en equipo. Así las cosas fluyen más rápido. Oh, ya entiendo. Qué divertido. ¿Y qué tal si jugamos en equipo? Sí, podemos jugar en equipo. Limpiar la actuación en equipo. Exacto. No, qué bien. Limpiar el patio en equipo. Ordenar los útiles en equipo en el hogar. ¿Y los juegos? Firulay deja los juegos tirados por ahí. Él lo patea todo. Sí, sí, sí. ¿Y el hueso? Creo que hay que enseñarle buenos modales a él. Sí, es que no sabe nada. Sí, pero bueno, eso es otra cosa. Firulay es otro tema. ¿Pero Firulay sabe trabajar en equipo? Sí. Porque yo le tiro la pelota y él me la busca. Exactamente. Oh, qué divertido. Me gusta, me gusta, me gusta. Amiguitos, todos tienen que recordar que trabajar en equipo no es solamente cosa de uno, sino es de todos juntos. Ay, qué lindo te quedó eso. Sí. Vamos a trabajar todos y a jugar todos en equipo. Así mismo. Amiguitos. Amiguitas. Hasta la próxima. Bye. Vamos, vamos, vamos a ordenar todos los juegos. Sí, sí. Vamos, dame a pegar esto aquí. Esa es amarilla que la voy a guardar y tú guardarás otra. Sí, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, me voy. Guau, tía Carmen, guau, tía Carmen, qué chulo. A los niños les encantan los rompecabezas. De hecho, yo estaba buscando uno que había armado ahorita. Guau, qué bien. A ti también te gustan los rompecabezas. Me encanta, pero yo no soy muy buena con los rompecabezas. Y ustedes, niños, ¿saben armar? Nuestra vida está llena de lugares. Lugares mágicos. Esos donde afianzamos nuestra identidad, nuestra confianza. Y donde aprendemos valores como la amistad, la democracia, el respeto. Y sobre todo, donde aprendemos a participar. Para desarrollar un espíritu crítico que nos convierta en adultos libres. Porque si aprendemos a dialogar como iguales, a compartir y a vivir la vida con amor, nos convertiremos en personas fuertes y con alas. Para superarnos a nosotros mismos y alcanzar, a lo largo de nuestra vida, cualquiera de nuestros sueños. Participando juntos hacemos escuela. Participando, hacemos un mundo mejor. Descárgate nuestra guía y te enseñamos cómo. Mis queridos niños, aquí estamos otra vez. Seguimos divirtiéndonos, seguimos trabajando y seguimos construyendo. Pero con tu ayuda. Y junto a mami, a papi, tía, abuela y toda la familia. Porque esto es un trabajo juntos. Hoy les tenemos lo que es el rompecabezas. ¿Sabes lo que es un rompecabezas? Quizás en casa tienes alguno. Si no, no te preocupes. Que vamos a trabajar juntos. ¿Verdad que me vas a ayudar? ¿Verdad que sí? Yo estoy segura. Porque ustedes, junto a nosotros, hacemos un gran equipo. Así que si ya estás listo, vamos a comenzar. Hola. ¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Y amiguitas? Bien y bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están todos bien en sus hogares! ¿Y tú cómo estás? ¿Yo estoy bien? Yo también. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Hoy vamos a hablar del trabajo en equipo. Ajá. Sí, el trabajo en equipo es muy bueno. ¿Por qué? Porque todos colaboramos y ponemos nuestro granito de arena. ¿Cómo así? ¿Vamos a cargar arena? No, ¿cómo que vamos a cargar la arena? ¿Dejiste poner un granito de arena? No. No, por ejemplo, en un juego de pelota, te tiran la pelota, tú la bateas. Sí. La primera base la agarra. Sí. Está trabajando en equipo. Oh, ya, el equipo de pelota. Exacto. ¿Y se puede trabajar en equipo en la casa? Claro que se puede trabajar en equipo. ¿Cómo? Por ejemplo, tu mamá cocina, tu papá pica los plátanos. Sí, y yo ayudo también. Están trabajando en equipo. Ah, qué bueno. ¿Y las tareas de la escuela? Sí, sí, los profesores les gusta poner clases en grupo. Por eso es que ponen esas clases en grupo. Sí. Para que los niños, cada uno aporte su granito de arena. Oye, a mí me pusieron una tarea el otro día donde yo tenía que clasificar los colores. Y era entre equipo y nos reunimos un grupito de amigos. Así mismo. ¿No te acuerdas? Lo identificamos. Sí, entre todos. Exactamente. Yo me encargaba de buscar todas las piezas que eran azules. Exacto. Y otro amiguito las rojamos. Sí, sí, yo me recuerdo que el amiguito tuyo me preguntó dónde estaban las verdes. Exacto. Entonces, eso es trabajar en equipo. Exactamente. Oh, ¿tú sabes cómo me gusta jugar a mí? ¿Qué más? Buscando el tesoro. Sí. Mami esconde algo en el patio y entonces entre los amigos buscamos el tesoro. Así mismo. En equipo logramos siempre saber dónde están. Se logran las cosas trabajando en equipo. Así las cosas fluyen más rápido. Oh, ya entiendo. Qué divertido. ¿Y qué tal si jugamos en equipo? Sí, podemos jugar en equipo. Limpiar la habitación en equipo. Exacto. No, qué bien. Limpiar el patio en equipo. Ordenar los útiles en equipo en el hogar. Y los juegos. Firulay deja los juegos tirados por ahí. Él lo patea todo. Sí, sí, sí. Y el hueso. Creo que hay que enseñarle buenos modales a él. Sí, es que no sabe nada. Sí. Pero bueno, eso es otra cosa. Firulay es otro tema. ¿Pero Firulay sabe trabajar en equipo? Sí. Porque yo le tiro la pelota y él me la busca. Exactamente. Él sabe lo que hace. Me gusta, me gusta, me gusta. Amiguitos, todos tienen que recordar que trabajar en equipo no es solamente cosa de uno, sino es de todos juntos. Ay, qué lindo te quedó eso. Sí. Vamos a trabajar todos y a jugar todos en equipo. Así mismo. Amiguitos. Amiguitas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Guau, tía Carmen. Ven, qué chulo. A los niños les encantan los rompecabezas. De hecho, yo estaba buscando uno que había armado ahorita. Guau, qué bien. ¿A ti también te gustan los rompecabezas? Me encanta, pero yo no soy muy buena con los rompecabezas. ¿Y ustedes, niños? ¿Saben armarlo? ¿Son buenos con los rompecabezas? Claro que sí. Ellos sí saben, pero yo no sé tanto. Si no saben cómo armarlo, pueden pedir ayuda de sus hermanitos, de mami, de papi o cualquier miembro de la familia. Pero yo quiero ayudarte para siempre. Y yo quiero que me ayudes. ¿Estás lista? Claro que sí. Vamos a ver. Entonces, ¿irá esta pieza aquí? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen, niños, que esa pieza va ahí? No. ¿Y aquí? Me dejas intentarlo, tía. Ok. ¿Y esta pieza? ¿Dónde irá? ¿Dónde va esta pieza? Vamos a ver. ¡Tarán! ¡Ah, muy bien! ¡Encajó ahí! ¡Qué chulo! Yo quiero intentar esta. A ver. Porque se supone que si es de ser cuerpo, es de la cabeza. ¡Excelente, tía! ¡Muy bien! Chiquitos, no les ayuden. Déjenla a ella sola, a ver qué tal. ¿Tú le estás diciendo a las niñas que te ayuden? No. ¿Ustedes le van a ayudar? Yo sé que sí, porque juntos vamos a hacer un gran equipo. ¿Cuál será, cuál será, cuál será? ¿Dónde irá esta pieza? Bueno, yo no sé. Vamos a ver. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué divertido! ¡Te está gustando! Sí, y a ustedes. Está súper divertido. Y déjame intentar esto, tía Carmen. Déjame ver. ¿Tú crees que va ahí? No cabe. Vamos a ver, tía. Vamos a explicarte. Vamos a explicarle, niño, la temática. Observa. Debes observar la forma que tiene. A ver si encaja ahí. ¿Te gusta la idea? Sí, déjame intentarlo. Entonces, este aquí tiene un pie. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y aquí tiene la parte del cuerpo. Entonces, ¿esta iría ahí? ¿Ustedes creen que sí? Sí. Gracias, niño, por decirme. Regresamos. ¡Manos a la obra! ¡Hey! ¡Hola, niños y niñas! ¡Hola, papi y mami! Vamos a preparar lo que es la construcción de torres y utilizaremos los materiales que tienes en casa. No tienes que ir a ningún lado para conseguirlo. Y serán lo que son vasos. Vasos plásticos y vasos de metal. Nunca vasos de cristal porque puede ser muy peligroso. ¿Estás listo? ¡Pues vamos a comenzar! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días, amiguitos y amiguitas! ¡Buenos días, profe! ¡Buenos días, papi! ¡Buenos días, Nico! Todos, 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 buenos días. ¡Hola, Lua querida! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Lua! Yo también estoy súper bien. ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Porque el dibujo que vamos a hacer tú y yo en equipo, ya casi tenemos todo, todo aquí. Sí, porque estamos trabajando juntos. En equipo. Porque, oye, pero una cosa importante, Lua, es que tú no vas a hacer todo tú sola, no. Yo te voy a acompañar. Claro, porque por eso se llama trabajo en equipo. Y mira, ahí están todas las piezas para nuestro castillo. Mira qué linda y con qué colores tan lindos. Sí, mira, ahora lo primero que vamos a hacer es dividir el trabajo. Tú haces una parte y yo hago otra. Sí. Muy bien. A ver, ¿qué tú vas a hacer? Yo, por ejemplo, traigo la pega para pegar todas las plantitas que le vamos a pegar a los árboles del dibujo. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, yo voy a reunir aquí todos, todos, todos los bloques. Mira, ese amarillo, ese azul y todos. Muy bien. Así, trabajando en equipo, lo hacemos más rápido y nos sentimos muy bien porque los dos nos ayudamos. Claro, porque estamos colaborando uno con otro. ¿Ustedes trabajan en equipo, amiguitos? Eso es muy bueno, dividir el trabajo para que todos toquen a partes iguales y todos trabajen unidos y en paz. Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Muy bien, Lua, trabajemos en equipo. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Trabajen en equipo. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Recuerden que les pedí vasos porque tenemos una importante misión. ¿Qué será? ¿Qué será? Ustedes yo sé que ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a construir una torre con vasos. Claro que sí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un vaso encima de otro, pero no se pueden caer. Recordando que los vasos deben ser plástico o de metal, nunca cristal. ¿Están listos, niño? Pues vamos a empezar. ¿Qué lindo está quedando mi torre? No, yo la hice mal. ¿Qué pasa, tía Carmen? ¿Qué te pasa? Que mi torre de vasos se me cae. ¿Y qué podríamos hacer? Ya tengo una idea. ¿Cuál? ¿Qué tal si trabajamos juntas? Me parece una idea súper genial. Tía, si trabajamos juntas, vamos a tener muchos vasos. Y vamos a construir una torre más grande. Muy grande. Niñas y niñas con mami y papi o cualquier miembro de la familia pueden hacer esta actividad utilizando todos los vasos que ustedes quieran. Me parece una idea genial. ¿Empezamos? Sí. ¿Empezamos aquí? Guau, tía Carmen, pero con mucho cuidado. Que no se les caiga. Niña. Por favor, ayúdennos para que no se nos caigan. Ay, con cuidado. No, 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 no. No queda uno. Ay, qué nervios, qué nervios. Ayúdennos, por favor. Te la voy a dejar que la coloques tú. No hagas ruido. Ustedes me están ayudando. No hagas ruido. ¡Bravo! ¡Muy bien! Gracias por ayudarnos. Gracias por ayudarnos. ¡Guau, tía Carmen! Qué bonito fue trabajar en equipo. Gracias por trabajar en equipo. Mira qué hermosa torre pudimos lograr. Y muy alta. ¡Guau! Muy bien, chiquitos. ¡Muy bien, chiquitos! Todos debemos aprender a trabajar juntos, unidos. Trabajar en equipo es muy importante. Nos ayuda a hacer los trabajos más rápido e incluso ser más fuerte. Tu familia, tus hermanos, tus compañeros de la escuela son parte de tu equipo. Así que ya sabes, a trabajar en equipo. Hasta la próxima. No dicen que los niños también tenemos derechos. Del uno al nueve, palabras y hechos. Yo también quiero saber. Uno es el derecho de poder ir a la escuela. Dos es tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez, no olvidaré que nadie debería lastimarme. Saber que alguien siempre va a cuidarme. Cuatro. Comida y salud no han de faltarme. Cinco. Hoy sé, hoy sé. Que aunque soy pequeñito, nunca estaré solito. Si tú me quieres proteger. Uh, uh, uh. Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo. Así es como debía ser. Juntos unirse. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Juntos unirse. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Se hizo un trato justo aunque seamos diferentes. Siete es el derecho de jugar muy sanamente. Sonreír. Ser feliz. No trabajar hasta que yo sea grande. Ocho. Mi opinión sí es algo importante. Uveme. Soy una promesa de un gigante, lo sé, lo sé Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo Así es como debía ser, juntos unirse Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo Así es como debía ser, juntos unirse Oh, 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 oh Juntos unirse Tengo derecho a un nombre Así es ¿Recuerdan la actividad del día de hoy? Tenemos derecho a un nombre Eso no identifica También vamos a recordar todo lo aprendido en el día de hoy Trabajamos en equipo Armamos rompecabezas Así que te invito a seguir practicando todo eso en casa Recuerda muy bien Acostarte temprano Levantarte con energía Cepillarte bien los dientes Comerte todo a tu merienda Y ya estás listo para la clase Recuerda mis niños Portarse muy bien con papi y con mami Hoy fue un día maravilloso Donde aprendimos muchas cosas nuevas Y vamos a continuar aprendiendo ¿Verdad que sí? Agradecemos su permanencia ahí Desde sus hogares Recuerden que tenemos una cita con nosotros mañana A la misma hora y por el mismo canal Así que nos vemos mañana Adiós Bye Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de vivir Mañana habrá más cosas que aprender Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Ya hemos cumplido Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho Mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a aprender Mañana nos volvemos a divertir 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 ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana!